que los catalanes a partir de hoy están llamados a una cita histórica, a una cita electoral histórica en los últimos 20 años para Cataluña, pero también para el resto de España. Estamos llamados a unas elecciones extraordinariamente importantes para que se produzca el cambio que desean los catalanes y las catalanas y para que se produzca la Cataluña de la libertad, la Cataluña de la recuperación económica, la Cataluña que se preocupa de los problemas reales de la gente de cada día, de los problemas de cada día de los catalanes. Es el momento, en la fecha del 28 de noviembre, en el que los catalanes pueden optar por un cambio y Cataluña, estoy convencida, reclama ese cambio después de siete años de una larga agonía de gobierno tripartito. Ahora, el 28 de noviembre, tienen la oportunidad de elegir un nuevo gobierno, un nuevo gobierno que se ocupe de los problemas reales de la gente, de las preocupaciones de la gente del día a día, que se preocupe de crear empleo, de que se produzca una recuperación económica en España, de impulsar la economía en Cataluña y, desde luego, de mejorar las políticas de educación, de seguridad en nuestras calles, de buenas políticas de inmigración y, lo que es más importante, el 28 de noviembre, creemos que es la puerta a la esperanza del cambio que permita a los catalanes recuperar la confianza para salir de la gravísima crisis que ahora tenemos. Creemos, además, que el 28 de noviembre es la fecha en la que los catalanes tienen la oportunidad de apostar para el SEM, por el sentido común, tan propio en Cataluña, por nuestra sensatez, por políticas serias, por políticos responsables y, por ello, el Partido Popular cree que nuestro proyecto constructivo de recuperación económica y de defensa de los valores y de las libertades va a ser decisivo para evitar un tercer tripartito en Cataluña, un gobierno con mayoría absoluta de Convergencia y Unión o para evitar un nuevo tripartito independentista liderado por Convergencia y Unión. La apuesta que el Partido Popular defiende es una apuesta responsable y valiente. Nosotros apostamos por la Cataluña de todos, por la Cataluña plural, no por la Cataluña de unos o la de otros y nosotros apostamos por una Cataluña en libertad, en un proyecto de futuro que recupere el liderazgo económico de Cataluña en el ámbito social, cultural y económico. Creemos que Cataluña no puede encerrarse en sí misma y por eso son tan importantes estas elecciones. Por primera vez, después de gobiernos nacionalistas y después de dos tripartitos en Cataluña, creemos que llega la oportunidad de una nueva etapa en Cataluña en la que el Partido Popular pueda ser partido de gobierno, partido que actúe con responsabilidad y con sensatez y que, desde luego, esté a la altura de las circunstancias y a la altura de la solución de los problemas de los catalanes. Creemos también que la fecha del 28 de noviembre es una fecha muy importante para superar la desafección, el descrédito de la clase política catalana hacia los catalanes. Y creemos también que los catalanes tienen la oportunidad de encontrar políticos y partidos y proyectos serios que les hagan recuperar la confianza y el crédito en los políticos. Nosotros vamos a centrar nuestra agenda en los problemas de la gente del día a día, en los problemas reales de la Cataluña real y no vamos a centrar en el debate político que solo interesa a algunas formaciones políticas en torno a la espiral en relación a la independencia de Cataluña del resto de España. Creemos que estas elecciones del 28 de noviembre son una oportunidad extraordinaria para demostrar que en Cataluña la mayoría de los catalanes nos sentimos tan orgullosos de ser catalanes y de ser españoles y que hay mucho más que nos une, que nos separa. Por eso queremos demostrar en estas elecciones que el Partido Popular puede ser decisivo en un próximo gobierno en la Generalitat de Cataluña y también pedir que ante la importancia de estas elecciones se produzca una participación mayoritaria que haga recuperar la confianza de los catalanes hacia la clase política y, sobre todo, que inicie un cambio en Cataluña con una senda de recuperación económica. Creemos que estas elecciones también son muy importantes porque el cambio en España, el cambio tan necesario en España empieza también en las elecciones en Cataluña, empieza también el día 28 de noviembre.